Ruby, Crow el padre de Ruby. Esta teoría, me la dijo un amigo, que Ruby podría ser la hija de Crow, ya que no tiene ni un parecido con el padre de Jan o su propia hermana. La teoría es, que Crow y la madre de Ruby, la tuvieron, pero debido a la maldición de Crow no puede estar con ellas, así que ella se queda con el padre de Jan, ya que ambos se ayudarían en los cuidados de sus hijas. Pero cuando Ruby todavía era pequeña su madre muere en una misión y el padre de Jan, la cuida junto como su hija, haciendo creer que son hermanas, ya que no extendería porque su padre, Crow, no está con ella. Algunos indicios que lo prueba, son, que Crow estrenara solo a Ruby. Ruby domina muy bien estilo de Crow. Crow la ayudó a crear su arma. Que la siguió y protegió es el volumen 4 en adelante. No tiene ningún parecido con padre de Jan o su hermana. Usar ropas negra con rojo, contrario de su hermana, ya que ellos usan ropas con diferentes colores. Es algo solitaria, casi como Crow. No. No.